¡Angélica y fuerte! ¡Luzo! Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adepesio mal hecho Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Alunaya, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprezo ¡Rata de dos papas! ¡Te estoy hablando de ti! Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguiguela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas Albaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprezo ¡Rata de dos papas! ¡Te estoy hablando de ti! Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito ¡Me está su tiempo inútil! ¡Pierna de invierno! ¡Echale el cariño! ¡Ay, pero tanto te odio y te desprezo! ¡Usa! Maldita sanguiguela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas Albaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprezo ¡Rata de dos papas! ¡Te estoy hablando de ti! Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito ¡Rata de dos patas! ¡Te estoy hablando de ti! Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito ¡Rata, rata! ¡Rata, rata, 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 rata! ¡Cantar! ¡Jejejeje! ¡Rata, rata! Vamos por los fríos